Como llegando la gente, si te vienes a olvidar el tema, a ver qué atender Porque sabes que te quiero, no te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Sé que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tanto en el cívico, y se pone muerto ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡F降 радиます! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!